Es propaganda, no periodismo. Vicky Dávila estalla de furia contra el periódico de Petro. La directora de Semana remite contra el impreso Vida del Gobierno Nacional que salió por primera vez al público este 15 de enero. Vicky Dávila quedó muy disgustada por la publicación de Vida, el periódico oficial del gobierno de Gustavo Petro y que ya circula en todo el país desde este martes 15 de enero. La directora de revista Semana Público su molestia a través de Twitter y señaló que se trata de propaganda para que el presidente se enaltezca a sí mismo. A través de su cuenta de Twitter, Dávila respondió a seguidores de Petro, inclusive a colegas que han justificado el mecanismo usado por el presidente para dar a conocer sus avances en el gobierno. La Valle Cauca no aseguró que esto no es periodismo y que solo se trata de publicidad pagada con dineros públicos. Sí, es propaganda y muy petrista el periódico del gobierno Petro. Una publicidad paga con dineros públicos. Algunos dirán que es periodismo de verdad y no, no es, es un panfleto oficial, dijo Dávila. Vida ha sido recientemente tema de discusión mediática por el uso que tendría para hablar a favor del gobierno. En Caracol Radio, Vanessa de la Torre y Gustavo Gómez tuvieron diferencias de opiniones por el periódico, mientras Gómez justificó que el presidente estaba en su derecho en mostrar la gestión de su gobierno, delató el SP muy por la línea de Dávila y dijo que se está pagando con los impuestos de los colombianos. La impresión y edición debida está firmado en un contrato que cuesta 653 millones de pesos. Además, tendría seis ediciones de 24 páginas y repartido en 500 mil ejemplares. 6. ¡Gracias!